La Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, a través de un comunicado oficial, rechazó las amenazas a la directora administrativa encargada Carolina Gómez Peñalosa, quien recibió una llamada intimidante pidiéndole que renuncie a su cargo en menos de 72 horas. De lo contrario, atentarían contra su vida y la de su familia. La funcionaria se pronunció. Bueno, como mujer barranqueña y en mi condición de directora administrativa de la Caja de Compensación, rechazo totalmente este tipo de amenazas e intimidaciones que han hecho contra mi vida y mi familia. Quiero decirles que voy a seguir firme trabajando por la Caja de Compensación Familiar y sacando los proyectos adelante. También he recibido el respaldo total de la gremiación a nivel nacional de Fedecajas y también de muchas mujeres y de la comunidad en general que rechazan este tipo de violencia contra la mujer. Ante esto, asegura la entidad que apoya la gestión de la parte administrativa y rechaza este hecho de amenaza y cualquier otro tipo de violencia que vivan las mujeres en la ciudad.